Hoy vengo a decirte que hemos terminado Nuestro romance para siempre se ha acabado Y solo quedan cenizas de ayer Negras, negras cenizas, como es tu destino Por eso solo siempre irás por tu camino Sin encontrar quien te pueda querer Eres un día de lluvia Una noche sin estrellas Eres un sol que no alumbra Aunque creas que eres bello Hoy vengo a decirte que hemos terminado Nuestro romance para siempre se ha acabado Y solo quedan cenizas de ayer Negras, negras cenizas, como es tu destino Por eso solo siempre irás por tu camino Sin encontrar quien te pueda querer Hoy vengo a decirte que hemos terminado Nuestro romance para siempre se ha acabado Y solo quedan cenizas de ayer Negras, negras cenizas, como es tu destino Y solo quedan cenizas de ayer Por eso solo siempre irás por tu camino Sin encontrar quien te pueda querer Y solo quedan cenizas de ayer